Es estar a tu lado esta Navidad, yo quisiera darte un corazón real. Un aplauso para ustedes, cómo no. Oye, qué padre canción, Daniel, la verdad me encantó esta Navidad. Bienvenidos, estamos con los chicos de NL20 que nos encanta, que nos platiquen acerca de esta propuesta que tiene un objetivo muy interesante, pero qué mejor que ustedes nos platiquen al respecto, Daniel, Ana, Hilda y juntos son... ¡NL20! Oye, somos, vinimos nada más tres, pero en realidad somos 16 cantantes y 16 músicos que juntos hicimos un disco navideño padrísimo que pueden encontrar en www.juntosnl20.com y les prometemos que les va súper, súper encantar. ¿Cómo surge esta idea? Yo sé que tiene que ver obviamente con esta cuestión de la pandemia por el impacto que ha tenido en la cuestión de los espectáculos y que pues los músicos lamentablemente fueron de los más afectados, ¿no, Ana? Sí, desgraciadamente es la industria que se ve más afectada y que no tiene como que fecha para regresar, ¿no? Entonces, Itzel Martínez, Jerry Elizondo y Neto Gracia iniciaron esta iniciativa para poder apoyar a músicos y cantantes que nos dedicamos 100% a la música para poder crear un disco y darnos trabajo. Entonces, es un proyecto muy lindo, la verdad. Pero qué padre y a la mejor también qué complicado de repente para Neto o para Jerry el hecho de hacer este filtro, ¿no? Porque son chavos muy talentosos, chavos que aparte de tener esa habilidad para la cantada, pues yo creo que tienen un plus que es el teatro, ¿no? Y que todavía enriquece más lo que hacen. Claro que sí, pero aparte hay de todos, o sea, hay cantantes de bodas, hay cantantes de teatro, hay maestros de canto, quienes cantan en restaurantes, o sea, eso es lo bonito, que se pudo juntar y poder hacer canciones de amor y todo eso y aparte el apoyo. O sea, todo esto se dividió en tres etapas. La primera etapa fue hacer este disco, la invitación. La segunda etapa fue, pues, ahorita lo que estamos haciendo, promocionarlo, venderlo, que la gente lo compre. Y la tercera etapa es con todo esto que se recaude, que es muy importante, el siguiente año cuando ya se pueda reactivar, van a apoyar con todo este recurso que ustedes estén apoyando, van a que se reactive toda la industria otra vez, los proyectos culturales y los eventos y los festivales y todo lo que tenga que ver con esto. Sabemos que hemos sido muy afectados y que estamos batallando, entonces fue una forma de apoyar, como dices, a 32 familias, que fueron 16 músicos y 16 cantantes. Entonces, los invitamos a todos a que se metan a www.juntosnl20 y descarguen el disco, no se van a arrepentir. Oye, la verdad es que tienen temas que en lo particular yo he escuchado algunos y es impresionante el talento que hay por acá, ¿no? Para qué salir y buscar otros que hacen más gente. La verdad, hay bastante talento, pero la gente de pronto es de que, ay no, es que no es famoso, ¿no? Y se van a buscar, pero aquí hay mucho talento, la música está increíble, los arreglos quedaron súper bonitos y está muy variado el disco, hay jazz, hay pop, hay música movida, bailable, entonces está muy, muy, muy bonito. Aparte cuesta solo 100 pesos, bueno, desde 100 pesos y pueden aportar más, lo que les nazca, todo es para una noble causa. ¿Tu canción cuál es, Ana? Te deseo muy felices fiestas. ¿Cómo va? A ver, un pedacito. Ok. No venía preparada, pero... Te deseo muy felices fiestas. Ya. Fue más cortito que la historia, a ver tú y la, ¿cuál es la tuya? Mi canción se llama... Ay, perdón, mi humilde oración. Me ponen de nervios, mi humilde oración se llama mi canción. ¿Y cómo va? ¿Con cinco pesos más? Va. Oye, ¿qué les pasa? No, lo que pasa es que gracias a Dios hemos tenido un día maravilloso de estar compartiendo este disco y ya como que... Ya como que el ratoncito ya no da. Pero ya, ya, ahí va. Te acuerdas aún de mí, sentado a tus pies, llenando de colores un papel, Ahora soy mayor, no soy el niño aquel, pero sigo soñando como él. Y lo pueden descargar, gracias, 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 público conocedor. Oye, qué bonito. Lo pueden adquirir en www.juntosnl20.com y es bien importante, bien importante aclarar que todo lo que se recaude, que todo lo que se junte con este disco es para en un futuro poder reactivar todos los eventos culturales, no solo de los que participamos en el disco. Cualquier producción que quiera como empezar o hacer, los vamos a encaminar con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces es bien importante que entre nosotros nos apoyemos, que entre nosotros nos ayudemos y hacemos también un llamado de todo corazón a toda la gente que está en el medio artístico. Porque esto que estamos haciendo nosotros es para ustedes y por ustedes, porque sabemos que, pues, le hemos pasado complicada, pero estamos aquí para hacernos fuertes juntos y van a poder descargar y comprar este disco desde 100 pesitos en JuntosNL20.com. Excelente. Oye, chicos, y va a haber oportunidad de a lo mejor reunirse ustedes más adelante, antes de que se acabe, pase esta temporada, y compartir con el público algún streaming o algo. Claro que sí, de hecho va a haber muchas sorpresas. De hecho, busquen la página en Facebook, la pueden encontrar como NL20 y en Instagram como JuntosNL20. Muy pronto vamos a subir un video de otra canción y así vamos a estar. Entonces los invitamos a que nos sigan en todas las redes para que no se pierdan nada de esto. Así es, para que puedan adquirir este material que está en www.juntosnl20.com y les va a encantar, de verdad, desde 100 pesitos, pero si su corazón se siente un poquito más generoso, aceptamos dólares, euros, de todo. Pues muchísimas gracias, chicos, nos despedimos con un pedacito de tu canción, ¿se puede? Y señores, pues ellos son NL20 y nos despedimos con algo de Dani. El mejor regalo que podría desear, es estar a tu lado esta Navidad. Yo quisiera darte un corazón real y aquel tiempo el pase nunca cambiará. Quisiera contigo estar al llegar esta Navidad. Quisiera imaginar que nada importará porque tú estarás si estamos lejos de esta Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!